No acabamos de sorprendernos queridos amigos, el presidente Gustavo Petro ha dicho algo que creímos que iba a ser el centro de la discusión en Colombia sobre los temas fundamentales que la comprometen y de las cosas negativas que la afectan, pues dijo Gustavo Petro tranquilamente que la culpa del cambio climático la tenía la acumulación de capital. Doctor Petro, queridos amigos, por la acumulación de capital ha sido posible el desarrollo de la civilización contemporánea. Otra cosa es la discusión de quién tiene el capital, pero la acumulación del capital, por Dios, sin la acumulación del capital no tendríamos automóviles, no tendríamos autopistas, no tendríamos aviones, no tendríamos hospitales, no tendríamos construcción de grandes edificios, no tendríamos la civilización como la conocemos que es hija de la acumulación de capital. El capital se tiene que acumular para que la civilización sea viable, para que el hombre sobre la tierra pueda sobrevivir. En este momento, por ejemplo, se está discutiendo el tema de los chips. Los que tienen los chips y las fábricas de chips son las que tienen la clave del desarrollo mundial. Y eso está entre Taiwán, entre Singapur y entre Corea. Los famosos dragones asiáticos, señores, que hace unos años eran los más pobres de la tierra y hoy son de los más ricos y de los más aventajados del mundo y tienen la fábrica de chips, sin las cuales el desarrollo tecnológico es imposible, inclusive el desarrollo para el armamento mundial. Sin chips no hay nada, sin chips no hay automóviles, no hay celulares, no hay computadores, no hay nada de lo que usted conoce, se maneja sin chips. Y eso los producen en Taiwán, en Singapur, allá lejos, en Corea del Sur, por supuesto. Corea del Sur, no recordarán las nuevas generaciones si no lo sepan que el batallón Colombia fue a batirse por Corea del Sur y muchos entregaron su vida y se batieron como leones en Corea del Sur. Estaba arruinado, que no era nada, que era un erial. Hoy es una de las naciones más ricas del mundo, gracias al sistema capitalista, a la acumulación del capital, al desarrollo de la alta tecnología, que solamente es viable con la acumulación de capital, doctor Petro. Sin la acumulación del capital no hay civilización, no hay vida humana posible. Claro que en el fondo usted tiene razón, la acumulación de capital es la causante del cambio climático. El hombre sobre la tierra es el causante del cambio climático. Nos suicidamos todos y desaparece el cambio climático. Seguramente, por Dios, la acumulación del capital. Todo se refiere a la técnica de cómo lograrlo. El comunismo fue un fracaso terrible, un desastre para la humanidad. Por eso el comunismo no existe, donde primero lo practicaron. En Rusia está prohibido. A la China no se le ocurrió hacer comunismo económico. Comunismo económico hay en Corea del Norte, Kim Jong-un. Aquí en Venezuela, con Nicolás Maduro. En Cuba, donde la gente no tiene que comer y se tira al mar, muerta de hambre para buscar las costas de los Estados Unidos. El resto, todas las naciones desarrolladas, toda la civilización contemporánea, es una civilización democrática y en libertad para crear su futuro, para su desarrollo. Usted tiene un país enorme, gigantesco, lleno de riquezas como la Argentina, manejado por un sistema populista estatizante. Es uno de los países más pobres, con la más alta deuda externa e interna, con un dramático crecimiento del PIB que se aproxima a la nada. Maneje mal usted una economía y ahí tiene el resultado. No haga acumulación de capital y desaparece la civilización. Por Dios, entendámoslo y no le permitamos al presidente de la república que desde un balcón, grite, la culpa del cambio climático es la acumulación del capital. Claro, claro, sin automóviles, sin aviones, sin tecnología, sin grandes hospitales, no habría problema de cambio climático, porque no habría hombre sobre la tierra. Habría desaparecido hace tiempo. La técnica moderna, el desarrollo moderno, lo que nos espera en los próximos años y lo que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos es la era de la tecnología, de la técnica. La técnica es un esfuerzo para ahorrar esfuerzo, diría el gran José Ortega y Gasset en su libro Capital, La Meditación de la Técnica, que es precisamente una invitación a que se haya técnica en grandes niveles, en grandes desarrollos, lo que no es posible sino con la acumulación de capital que no le gusta al doctor Gustavo Petro. Uno puede ser ignorante, pero tiene que tener algún pudor en estas materias. Y entonces vamos a convocar a la gente el primero de mayo para que salga a defender tesis como esa. No hay que acumular el capital. Tenemos que salir de los automóviles y volver a la mula. Dios mío bendito, qué desanteces tiene que escuchar uno. Qué cantidad de ataques a la razón y al orden se tienen que soportar. El primero de mayo vamos a tener una supuestamente gran manifestación popular en contra del desarrollo, en contra de la tecnología, en contra de la acumulación del capital. Hay que hacer una sociedad sin capital. Buen descubrimiento el que ha hecho Gustavo Petro. ¿A dónde vamos, por Dios? ¿A dónde vamos? El comunismo que es un capitalismo de Estado fracasó, fracasó. En Rusia está prohibido el comunismo. En China no se practica el comunismo. ¿Cuál es el comunismo que quiere traer Gustavo Petro? ¿El de Nicolás Maduro? ¿Ese es el comunismo que le gusta? ¿Donde 7 millones de venezolanos han tenido que salir muertos de hambre de su territorio? ¿Ese es el comunismo que quiere implantar? Por supuesto, pero vea usted qué es lo que han dicho, porque nuestros oyentes a través de las redes sociales lo preguntan. ¿Qué es lo que dice el Partido de la Hoy? ¿Qué es lo que dice el Partido Conservador? Ya les hago una cuenta muy rápida sobre cuál es la mayoría de Gustavo Petro. Pero precisamente, ¿a qué se han referido ellos y qué fue lo que dijo en las últimas horas? Dilian Francisca Toro, que es clave en saber cuál va a ser el futuro de la reforma, en este caso la reforma a la salud. Escuchemos. Una decisión muy respetable, ya es la decisión del expresidente Gaviria, pero nosotros, con Efraín Cepeda, que ya hablamos, pues vamos a esperar, como establecimos anoche con el presidente, vamos a esperar el articulado. Si el articulado no tiene los acuerdos plasmados en él, pues también lo levantan. ¿En eso están? En que si no están esos acuerdos allí, pues simplemente se levantan. Ya el presidente Gaviria entendió que no están. Muy bien. Adiós. Gracias por ver el video.